¿Cuánto orgullo siente por la gran victoria del Real Madrid? Muy contento, hemos jugado un partido de un nivel muy alto, muy humilde, atrás hemos tenido un compromiso defensivo de un nivel muy alto, nos ha permitido defender bien, primero recuperar balones y después aprovechar de la calidad de enfrente. No había perdido fuera de casa el Girona en esta liga, ¿qué ha hecho especialmente bien a nivel futbolístico el Real Madrid para meterle cuatro goles y dejar la portería cero? Creo que hemos manejado bien el partido en las dos fases, defensivo con un bloque bastante bajo para evitar problemas atrás, teniendo en cuenta la emergencia que hemos tenido y después aprovechando de un buen manejo del balón en campo contrario, de verticalidad para hacer transiciones, creo que ha sido un partido bien hecho. El Real Madrid no ha recibido ni un solo tiro a puerta para usted, ¿qué tal ha defendido el equipo, especialmente esa pareja de centrales formada por Carvajal y Chomeny? No, bien, los dos centrales han jugado muy bien, bien ayudado a los laterales, de Mendid, de Lucas, el trabajo de los tres medios ha sido un trabajo importante a nivel defensivo, además los tres enfrente han trabajado mucho, entonces el compromiso defensivo ha sido llave para este partido para evitar, para tener la portería cero. ¿Y cómo está Jude Bellingham, mister? Ha tenido un esguince de tobillo, creo que lo vamos a valorar mañana. Gracias. A ti. Bueno, pues esguince de tobillo, ya veremos el alcance.